De verdad que nos sentimos sumamente felices. Yo le decía a mi esposo en el camino que aquí en cuanto hemos avanzado de Santo Domingo Norte. Yo recuerdo que ustedes, solo los periodistas, venían aquí que se convirtió en una noticia de rutina en el año 2020 cuando tuvimos el incendio histórico de Duqueza. O aquí se venía a buscar noticias para ver cómo estaban los vertederos improvisando. Y hoy se está buscando noticias donde se reconoce a lo más importante que tiene la sociedad. Al relevo emergente. Al relevo que tiene que sustituir al alcalde, a los elegidores, a los senadores, a los diputados y al presidente. Se está invirtiendo en esa calidad de esos jóvenes.